Me da mucho gusto verlos con las diferentes discapacidades que tenemos. Tani es autista profundo, él a diferencia de Braya, no tiene lenguaje, no habla y no escribe. A mí me tocó la parte de justicia social y a los acuerdos que llegamos fueron los siguientes. Desde la categoría de justicia social se busca que todos puedan tener condiciones de vida digna, para lo cual se engloban las siguientes características. Beneficios de apoyos para personas con discapacidad, becas y apoyos económicos para estudiantes con discapacidad, lo que decía Braya, no importa que ya tengan esa beca, pueden tener otra porque las necesidades de una persona con discapacidad son dobles o triples o quíntuples, el gasto es diferente a una persona regular. Apoyo económico para madres solteras de estudiantes con discapacidad, eso sería otro apoyo para madres con hijos con discapacidad. Despensas con frecuencia regular, la situación alimentaria es difícil en el Estado. Desayunos escolares, la situación en las escuelas como antes se daba, ahora ya no se ejerce ese recurso, solicitamos que en esta ley lo contemple. Desayunos escolares, descuento en transportes, transportes adecuados escolares, también por escuela para estudiantes con discapacidad. En algunos lugares puedan pasar por ellos a sus casas. Incentivos económicos para maestros que atienden estudiantes con discapacidad. Aquí decíamos que tienen tantos apoyos los maestros, que por qué no se regulan esos apoyos a los maestros en medida del apoyo que le den a las personas con discapacidad. En realidad los maestros, algunos tienen muy buen sueldo y no están capacitándose. Aquí alguna regulación a nivel CEP, nos acompañaba también una funcionaria de la CEP en esa mesa. Apoyo psicológico para manejo de emociones en todas las escuelas. Las personas con discapacidad no tienen ese apoyo. Los diagnósticos, los diagnósticos son hechos muy tarde. En realidad se requieren esa dupla entre la Secretaría de Salud y las personas con discapacidad. Llegan a la primaria y se pierden los seis años de primaria sin saber leer y escribir porque están buscando el diagnóstico, que eso debería estar desde que nacen. El tamiz está totalmente quitado en este gobierno. Bueno, no hay un tamiz que aunque es metabólico, se debe de dar seguimiento. También eso quedaría. Para diseño de métodos de enseñanza de los docentes. Aquí no hay material en las escuelas. Se requieren recursos para esta ley. Si no, estamos hablando de algo que no se haría. Para credencialización. Este es un proyecto que trae la Secretaría de Gobernación. En Baja California se está haciendo. No sé exactamente cómo está aquí. Parece que hay un punto de acuerdo aquí en el Congreso o algo así estaban comentando. Credencialización con QR, donde todo el historial médico y escolar de la persona con discapacidad solo sea llevar la credencial y pasar el QR. ¿Por qué? Porque los archivos de la salud se desaparecen a los seis años, que era lo que platicábamos. En la Secretaría de Salud no tenemos archivos. Se desechan cada seis años. Y las personas con discapacidad requieren siempre de todo su archivo médico. Por eso, la credencialización de QR. Descuentos en equipos médicos. No hay equipos médicos ortopédicos para mujeres, para niños, para personas con discapacidad múltiples. No hay. Los servicios médicos tienen que cambiar, tienen que actualizarse, tienen que tecnologizarse. Medicinas. Tampoco hay descuentos en medicinas. La mayoría de la medicina, cuando no hay, cuando se suspenden, se tienen que comprar. Tratamientos y materiales escolares. Son muy caros. Algo se tendría que hacer. Claro que parece como que no se podría, pero creo que sí. Para solicitar equipos auxiliares, sillas, auditivos, lentes, etcétera. Es a veces difícil el accesar a ellos, porque hay muchas personas que no saben leer, facilitar los trámites burocráticos. Atención para personas con discapacidad. Ajustes razonables y facilidades a estudiantes con discapacidad. En trámites administrativos, en todas las dependencias y, sobre todo, en la parte legal. En evaluaciones. Las evaluaciones psicopedagógicas quedarían para todos los niveles, tanto de preescolares hasta nivel licenciatura. Si cuentas con una evaluación psicopedagógica, puedes saber en qué grado de discapacidad está y cuál es la mejor intervención. En esto también se sujetaría todas las escuelas, incluyendo la universidad. En ausencia de clases por temas médicos, también aquí tener flexibilidad y dejarlo por ley. En contenido de planes de estudio. Los contenidos y planes de estudios deben de ser revisados y adaptados a las necesidades de cada persona. Para mantener los estudios de cada persona. Compañera, vaya concluyendo su punto, por favor. Asimismo, la titulación de cada persona. O tener una leyenda para que les permita estudiar la licenciatura. Campañas de sensibilización y eliminación del bullying de manera legal. Participación de padres de familia y estudiantes con discapacidad en consejos de la escuela. Acuerdos y adecuaciones obtenidas en la sesión de la Comisión de Justicia Social. Por supuesto, por niño, que evalúe la Secretaría de Educación Pública. Ellos tienen el recurso. En la parte de nutrición, que en muchas partes del Estado estamos en esa situación. Que se asignen recursos. Estadísticas. No hay estadísticas en el Estado de qué discapacidades son. No se cuenta con un censo estadístico por discapacidad. Que se haga, que se procure con el DIF. Y que se le asignen recursos para saber dónde están, qué hacen, si trabajan o no. Deporte para personas con discapacidad. No hay maestros ni gente certificada para deportes en el Estado. Garantizar el área artística. Muchas personas no son escolarizadas, pero requieren de capacitarse en el área artística, en los deportes, que tantas medallas traen a México. Esto sí sería importante. Se necesitan espacios y centros de capacitación para personas con discapacidad sin estar escolarizados. De justicia social, apoyo a estudiantes, a toda persona con discapacidad en procesos legales. Se debe tener como norma hacer las evaluaciones psicopedagógicas por ley, tanto en la infancia como en la adolescencia y en la adultez. Asignar más presupuestos a los maestros que dediquen a las personas con discapacidad, tiempo necesario. Y aquí está la ley, debería de esta ley, debería de tener presupuesto, sino todo lo que digamos no tendría sentido. Incluir un sistema o una secretaría de la discapacidad que utilizara todas las herramientas y elementos para poder mejorar la atención en todas las secretarías. Entonces, trabajar las leyes con perspectiva de género, pero también con una perspectiva de discapacidad. Ahora ya el tema a nivel mundial es la perspectiva de discapacidad. Eso sería nuestra participación. Muchísimas gracias.